La cooperativa de la Escuela de Pedregoso fue la última en conformarse dentro de la Regional de Educación del MEP en Pérez Celedón. Con estas son 14 las cooperativas estudiantiles que existen, pero se espera llegar a más de 20 durante este año. Para este año tenemos una meta de conformar 20 cooperativas escolares estudiantiles. Esa fue una meta que nos propusimos desde el año pasado, pero que este año pretendemos cumplirlas. Algunas van a tener el recargo de inmediato y otras tendrán que dar algún tiempito un recargo de un compañero o compañera docente que es el encargado de hacer funcionar la cooperativa escolar o estudiantil. En este momento hay más de una decena de propuestas para nuevas cooperativas estudiantiles. Una buena noticia para las autoridades cooperativistas de la zona y para el Ministerio de Educación Pública. De concretarse todas estas posibilidades, se llegaría a superar la meta por un amplio margen. Muy bien, estas instituciones están propuestas para formar sus cooperativas. Ahora les voy a decir que tenemos 14 instituciones con cooperativa escolar o estudiantil en este momento. Tenemos 14 más 15 propuestas para un total de 29. Les dije también que la meta de este año era cumplir la del año pasado, que son 20. Dios quiera que sean más y lleguemos a esas 29. En la regional del MEP, en Pérez Celedón, comentaron que ellos tienen un equipo que trabaja en los temas cooperativistas, laborando de la mano con la unión de cooperativas y con las instituciones educativas en torno a este importante movimiento en el país. La Dirección Regional Educativa tiene o cuenta con un equipo de trabajo, un equipo regional cooperativo donde está integrado por el Ministerio de Educación Pública y está UNCOSUR. Entonces, de la mano hemos trabajado este tema ya desde hace algunos años, sembrando esas semillitas que van a ser los futuros, bueno, ya lo son, muchos ya lo son en este momento, pero vamos a tener un buen semillero bien formado para esos líderes del futuro que van a estar en las distintas cooperativas de nuestra región y más allá. Durante la Semana del Cooperativismo, que comienza el próximo lunes, las instituciones educativas tienen varias actividades programadas, además de lo que concierne a la enseñanza propia para los estudiantes. Las instituciones educativas tienen también actividades propias toda la semana. Ellos tienen un CD que nos había grabado Senecopi, que todavía lo estamos utilizando en los centros educativos de primaria y secundaria, donde se tratan distintos temas durante toda la semana, especialmente en estudios sociales, en formación ciudadana y en primaria, en las asignaturas que la docente tenga bien. Pero la idea es que todos estemos empapados de distintos, de los valores que tiene el cooperativismo y de muchas otras actividades que se realizan en el nivel nacional e internacional para celebrar esta fecha tan especial. 14 cooperativas escolares están conformadas en Pérez Celedón y en la zona de Osa, que cubre también la regional educativa del MEP.